Buenas tardes a todos. Comenzamos con la rueda de prensa pospartido con entrenadores visitantes y tú Alonso, que registrará una valoración del encuentro y luego responde a vuestra salud. Buenas noches. Bueno, yo creo que ha habido dos partes muy diferenciadas. Los primeros 20 minutos nosotros íbamos un segundo tarde quizás en todas las acciones y ese segundo tarde también nos ha condicionado mucho en los tiros que teníamos. No teníamos acierto, pero no porque no metamos, sino porque creo que hay que ir con un punto más de agresividad para conseguir ese tipo de lanzamientos. Creo que la ventaja era justa en los primeros 20 minutos. Por esas situaciones hemos empezado bien los primeros 4 o 5 minutos, pero les hemos regalado dos o tres acciones bastante sencillas, una en un robo de balón, otra en una continuación, que al no evitarlas ellos han recuperado y han acabado con seis puntos seguidos de acabar empate el marcador, pues han ido seis arriba por el triple último segundo de una acción y por la falta en el triple. Entonces esto ha condicionado mucho luego el partido. El tercer y cuarto, yo creo que hemos estado bastante mejor. Quizás todavía no lo suficiente para ganar fuera de casa, como ha pasado, pero sí con muchísimas más opciones y con muchísima más disciplina en todas las cosas que hemos ejecutado. Y bueno, al final ha podido ganar cualquiera de los dos equipos, pero es verdad que las situaciones defensivas del último minuto podríamos haber sido un poquito más agresivos e intentar que ellos no anotaran con facilidad. No lo han hecho fácil, pero creo que podríamos haber dado un pequeño plus ahí de agresividad, aunque estuviéramos preocupados por la falta. Creo que a veces es mejor dar un nivel mucho más alto. Y bueno, ahora centrarnos en lo que nos viene. Veníamos con el objetivo de engancharnos para la lucha de la novena plaza ahí con todos, con Obradoiro, con Breogán y con Bilbao. Aunque da mucho, podemos optar a ello. Y ahora centrarnos en los cuartos de final, que no van a ser fáciles. ¿Preguntas cuadradas y toroso? Sí, quería preguntarte por lo que le dijiste a tus chicos al llegar al descanso, porque sabéis que son mucho más agresivos. Creo que en los lados de la pista, donde también el Partido de la Francia fue a más faltas. ¿Un poco qué recomendaste? Bueno, yo creo que eran conscientes también. No hacía falta decirles mucho. Cuando tienes esos balones divididos y los coges todos Obradoiro, rebotes que no tienen dueño y al final son de Obradoiro también. Y situaciones de penetraciones, algunas de ellas fáciles para liberar tiros. Vamos, concediendo cosas que no son buenas y que le dan ventajas a Obradoiro. Y yo creo que enseguida nos hemos puesto luego en partido, todos los jugadores, y creo que ha habido un partido diferente. Pero es verdad, para mí ha habido un momento clave que si hubiera metido, seguramente hubiera decidido el partido. Que es un triple liberado totalmente a falta de 50 segundos de Travis Trice y que no ha entrado. Y hay que seguir. Yo creo que cuando sacas esa ventaja tan clara tienes que estar contento. Luego no hemos sacado o hemos dado esa situación ahí en el poste bajo. No nos la hemos jugado y no hemos podido llegar a tirar. Bueno, hay que aprender. Es verdad que hemos estado más cerca de nuestro objetivo. Pero para ganar fuera de casa hay que hacerlo mucho mejor en los primeros 20 minutos también. Y hablabas de Travis, justamente, fue un poco el pegamento del equipo, o sea, de alguna forma, en la primera parte. ¿Cómo valoras un poco el encuentro? Bueno, al principio muy desacertado. Es decir, es muy raro que Travis Trice acabe con 0 de 6 en triples. Es rarísimo cuando 5 de ellos han sido totalmente solo. O sea, es rarísimo. Solo estoy hablando de un jugador de su nivel. Es decir, que puede haber alguien alrededor, pero es un jugador capaz de meter esos triples sin ningún tipo de dificultad. Luego me ha gustado, antes de ese triple que ha fallado, me ha gustado una situación de 2-1 que ha metido, que nos volvía a meter en partido, que ha empatado el partido otra vez. Y la siguiente ha sido esa, que la verdad es que todos pensábamos que iba a meterla seguro. Bueno, él tiene esa capacidad de engancharnos al partido, hay que intentar ser más constante durante el mismo. Vamos a ver si lo conseguimos. Sería fácil decirte que sí, pero me gusta que si venimos aquí con la intención de engancharnos con los que llevan 11 victorias, bueno, pueden llevar 12 mañana, si Bilbao gana el Barcelona o si Berogán gana el Real Madrid, pues pueden llevar una más cada uno de ellos, pero tú tienes una posibilidad con un rival que en este caso es directo y no lo has aprovechado. Pero bueno, aunque eran ocho jornadas, vamos a ver si podemos engancharnos al final. Bueno, yo creo que ha sido un barrizal inesperado en los primeros, o sea, para mí, en los cinco primeros minutos hemos dominado nosotros, para mí. No íbamos 3-9 o 3-11, no recuerdo bien exactamente, ¿no? Y había una pelota que por una situación que puede pasar, de un rebote que hemos cogido nosotros, que al pasarlo en primera línea lo hemos perdido y han metido canasta a ellos y les ha dado un pequeño colchón. Y luego, es verdad que ese desacierto en los primeros cinco minutos de Travis, normalmente, si él puede meter uno o dos, usted puede seguir, ¿no? Pero el desacierto es una cosa que tienes que aprender a dominar y no puedes excusarte en él. Por eso quiero decir que cuando nos han metido esos seis puntos seguidos, de un triple ahí en el último segundo del partido, que son tres tiros libres para Scrap, y un triple muy liberado para mí de Scrap también, desde el lado derecho mío, pues la verdad es que esos seis puntos han hecho daño, ¿no?, seguidos. Pero luego creo que hemos intentado engancharnos, pero nada que ver con la actitud o energía del tercer y cuarto, cuarto, que ha sido mucho mayor. Bueno, es verdad que, si lo ves de una manera de motivación, creo que es bueno, ¿no? Es una cara nueva. Hace mucho tiempo que estamos intentando tener una cara nueva y, además, en Champions, pues pueden jugar todos los jugadores americanos en el partido, ¿no? Y eso da un aliciente especial, tanto a la convocatoria como al partido en sí, que no hace falta ponerle mucho aliciente, ¿no?, porque lo tiene, aunque de eso ya hablaremos, ¿no? Yo creo que es un jugador de un nivel muy alto y que sabe, habrá visto el partido hoy y sabe exactamente lo que vamos a necesitar de él. Otra cosa es el nivel que puede dar, pero viene en forma física, acaba de terminar su competición y la experiencia que él tiene, tanto en NBA como en la Liga de Desarrollo, pues yo creo que nos va a ayudar, ¿no?, esa experiencia que él puede tener en cuanto a conocimiento del juego, ¿no? No hace falta que conozca la Liga. Conocimiento del juego creo que a veces es más importante conocer a la Liga. Bueno, lo veo simplemente en la historia, es decir, cuántas veces hemos jugado unos cuartos de final de Champions, Luka Murcia. Esta es la segunda vez, ¿no?, esta es la segunda vez. Cualquier excusa de minutos, de todo esto, no creo que sea, creo que toda la ilusión de poder jugar un partido en casa después de haber sufrido allí una derrota en el primer partido, ir 1-0, pues tenemos que hacer todo lo posible para olvidar todo y juntos intentar batir un equipo que obviamente está hecho, como ya hemos dicho, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, para ganar la competición, ¿no? Mira, una pregunta. El Obradoiro, sobre todo hacia el último cuarto, estuvo jugando mucho tiempo con un solo tiempo, sin cuatro, vosotros teníais dos y le hicisteis bastante daño a vuestro ataque. Al final, cambiaste tú también a jugar con pequeños. ¿Consideraste que el Obradoiro era superior al daño que os hacía él a vosotros que le decíais con uno más o era para preparar una jugada? No, era una situación de un bloqueo directo que estaban jugando todo el rato con Scrap, jugando al cuatro y que estábamos defendiendo mal, pues porque Nema es un buen jugador de bloqueo directo más al cinco que al cuatro en esas situaciones de poder cambiar y al ajustarlo yo creo que ha ido bien, ¿no? Luego está claro que pierdes otras cosas, pero hemos ganado en la movilidad también que tiene Nema al atacar a sus cincos en ataque, ¿no? Que hemos sacado esa ventaja que te hablaba de Travis Trice con el dos más uno y esa ventaja clarísima de Travis con el triple, ¿no? Luego en la última jugada hemos puesto a Arten para el rebote, ¿no? Pero es verdad que ha sido un poco extraña, ¿no? Hemos tenido una opción de poder tirar con James Anderson ahí al poste bajo, hemos aguantado y luego lo que habitualmente sigue es capaz de hacer Maffadero y no lo ha podido hacer. Saca el tiro desde cualquier posición y hoy no lo ha podido hacer, ¿no? Es una situación táctica del juego que creo que ha estado equiparada más creo que a nuestro favor que al de ellos pero porque nos estaban haciendo daño anteriormente con ese bloqueo directo en las penetraciones. Pues finalizamos la prensa. Gracias. Gracias.